Y nos fuimos de Carnaval de Blancos y Negro en Felipe. ¡Ah! ¡Inaugurado usted! ¡Inaugurado usted! ¡Nos cojo! ¡Nos cojeron a...! ¡Y nosotros sí! ¡Acá la tuya, acá la tuya! ¿Qué pasa? ¿Yo? ¿Yo por corrida, sí, no? ¡Y nos cojeron! ¡Gracias! ¡Y nos cojeron! ¿Ya? ¡What a rasa! ¡Y nosren! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Y nos cojeron que no somos de K. ¡Y nos cojeron que nos cojeron! ¡Y nos cojeron! ¡Y nos cojeron! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo está el agua?